Un día pude ver que existe otro Paraguay, un Paraguay distinto, uno que sueña y lucha por sus sueños, con paraguayos que se desfuerzan día a día, noche a noche. Es un Paraguay que puede ser chico, pero no se achica ante nada. Un Paraguay que cree en la honestidad como la única forma de trabajo. Un Paraguay distinto, con otra visión. Es un Paraguay con la visión de llegar lejos. Visión Banco, para los que quieren llegar lejos.